yo 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 que lo que chavales espero que esté disfrutando del conte y de los vídeos hacía bastante tiempo ya que nació una intro de estas de mierda pero bueno básicamente para informaros de que os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre pues me sigáis porque no sé si el saludito pondrá por aquí por aquí por aquí donde sea vale pero vamos es que julio me podéis seguir por ahí más que nada porque la verdad es que o sea bueno para el que no lo sepa una nueva plataforma y estamos a nada a nada 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 de conseguir el partner sólo nos queda que nos sigan unas 700 personas o así más y estaría increíble porque los contratos que ofrecen los de aquí que están muy bien así que nada chavales si me hacéis el favor de seguirme en kik no sé dónde lo pondrá saludito pero bueno también un pequeño incentivo para los chavales haremos un sorteo unos sorteos vale de ya veremos si son cinco o diez sorteos de skins de cofre lo que sea vale de todos los sirios de kik y nada espero que disfrute del vídeo chavales un besito y nos vemos el próximo no creo yo te gané siendo buenísimo para saber escúchame guarchi el zonkui de un 1-3 guanchotea levo cien por cien si estaba jugando yo con hércules y con el 3 que me da prox y siendo hércules me me quitaba la mitad de la vida la verdad es que no me apetece jugar de este game bien jugado yo creo que es inganable a uller no en plan con hércules le ganas con tir le no bueno uftir bueno a lo mejor sí con evo le ganas con cron le ganas con fría le ganas lo que pasa que es que es un pick tan fraudulento que es que no quiero ni verlo de blanco me pone nervioso todo el mundo cambiándose de estancia todo el rato fallando el 94% de las hachas luego tirando 13 al aire todo el rato es que paso a aguantarlo te la no lo soporto lo baneo desde la si son 1 tío qué puto pig más fraude te lo tienes infravalorado no no tengo infravalorado para nada lo que pasa es que hay demasiados fraudes con uller a ver y yo menos mal que la mata al arquero porque mi puta piscina por lo que sea no quería salir rarete la verdad bueno bien nos llamó la first está jodido buenas aviarnos el cáliz ehhh breastplate o berserker supongo que breastplate qué dice carlos está para mí pero si me ha guantasteado y yo qué dicen hermanos yo un rico ya por esos tres y yo habéis visto lo que me ha quitado el brutal ice tenía el 2 echado el tío o sea con el red y el 2 echado me guanchotea ayer vi a weekend diciendo que el blackthorn está overrated y que ahora jotun de primero mejor por la flat pen qué opinas qué coño tendrá que decir weekend del blackthorn ah bueno claro porque se hacen de jungla ya picha pero a ver de solo si está overrated nadie se lo hace de jungla no sé yo tú le has quitado media vida del 1 no se ha jodido tengo un puto bancroft y estaba 1 de vida sería raro no no tiene nada de defensa del tío joder joder qué fe cabrón yo creo que pensar que 10 dp es mejor que 350 vídeos de alcohólicos no anónimos picha pero te has visto quién lo ha dicho marquitos porque bufaron al pose la habías nerfeado demasiado con quitándole cooldown y tal opino uy grande josh si osea la opinión del weekend osea es que el weekend puede decir quién coño eres tú ¿sabes? soy el estilo más grande de might ya picha pero es que ¿no lo ves que tiene que decir cosas contradictorias para seguir relevante? me refiero para seguir siendo el top 1 ¿no? digo yo que se estará peleando subs con con incon y todo el rollo ¿sabes? pero vamos me la paso por los huevos la opinión del weekend sinceramente si a lo mejor lo dice adapting pues le tendré en consideración pero si lo dice weekend igualmente no creo que sea tan malo ¿eh? el Jotunz de primero yo si fuera jungla me haría Jotunz de primero for sure antes que Blackthorn el problema es que ¿no te vas a tirar la de hit nunca o qué? el problema es que tener mucha vida te hace parecer más fuerte de lo que eres y en verdad como te casquen un un CC imagínate un Thor yo prefiero un Thor con Jotunz en mi equipa antes de con un Blackthorn la verdad porque como te casque una ulti te mueres da igual que sea el support el jungla me refiero mucho daño ¿no? oye esto lo han hecho más grande la piscina se ha pillado un Frogon de segundo tío el Frogon si que está roto cabrón eso no te tienen que hacer jungla entonces Martín no le hagan jungla rival ni de cerca en early yo creo que es dependiendo de los matchups también te digo pero si si el otro se hace Blackthorn y tú te haces Jotunz creo que vas a tener que jugar mejor que él para para ganar pero overall creo que es mejor hacerse un Jotunz pero no ganas nunca o sea si el otro jungla es bueno siempre te va a buscar el 1x1 y vas a estar siempre de ventaja entonces bueno y dependiendo de los matchups también no sé si hacerme el Ciclopea la verdad a ver si me puedo soltar el fight rápido vale vale no espera que fuera tan rápido la verdad yo Vladimir bien sexy tonitos muchas gracias mi loco porque son un T4 26 perdón ¿han nerfedado el salto del Fendril? ¿o por qué coño me ha parecido verlo como medio a cámara lenta? a todos jugando me sobra el daño a Loki no no creo que pueda jugarlo con Black Thunder primero la verdad no creo que sea malo pero creo que con Loki por ejemplo si me haría yo un For Sure o con Thor por ejemplo en plan me sobra el daño vale y pues te mato de un 2-1 en vez de matarte de un 2-1-3 ayer te carré con Blackthorns no yo ayer me fui a FK se me cayó la partida digo creo que fue antes de ayer hubiera muerto 30 veces con el español hecha 90 segundos en la jungla picha pero es que depende de los machos Warchi yo creo eso depende de los machos ¿qué dice Wibblast? bueno a ver si termino ya el game pobrecito voy a quitar el marquito de Master me sabe mal ¿qué hago tío? ¿me puedo meter en la fuente? yo creo que me voy a dar cogido oh mierda me cagué encima pillo un momentito tío me están llamando la puerta madre hada ¿qué ha pasado? ¿qué coño ha pasado? ¿veis ya que hizo? vale disculpe que tiene que salir de esta mierda de arriba después vale vale que el Warchi le ha dicho algo al Zilux ¿o qué? algo así será ¿no? entendía que ha venido eso no yo tampoco yo tampoco vamos a terminar el game aquí ya yo creo ok nice buen game buen game un pasito más cerca de los 3500 y sigo esperando a los Grooks no yo Gracias por ver el video.